recetada para quienes le apuestan al olvido presentamos la terca memoria recordar para no olvidar y para no volver a regarla de la mañana con 44 minutos regresamos aquí a 60 por 60 pues en la terca memoria les vamos a presentar esta nota fíjense nada más es un día como hoy que es ahora 17 de octubre del 2015 hace 7 años hace 7 años se publicó esta nota en la portada de expreso dice si revisarán las cuentas públicas del 2014 cada año vemos escuchamos estas noticias de en el congreso más o menos por estas fechas me acompaña aquí está con nosotros aldo castro quien es especialista en materia en contabilidad finanzas asesor financiero y le entiende bien al tema de la fiscalización también este lo invitamos para que nos ayude a entender por qué cada año aldo este que ese es la el espíritu de esta sección de 60 de la terca memoria porque cada año vemos acabamos acabamos de ver la semana pasada que el congreso del estado le aprobó con una excelente calificación de 86 y feria la cuenta pública de claudia pablo viso y y hemos escuchado desde la época de lópez nogales que se reprueban las cuentas públicas del ejecutivo no se diga en la época de padres qué pasa a final de cuentas si se reprueba o no se reprueba cuánta gente hay en la cárcel procesada qué consecuencia tiene que se revisen el isaf las cuentas públicas del gobierno pues primero que nada buenos días a todo el auditorio gracias jorge por invitarme varios amigos y conocidos siempre me dicen no vayas a los programas del jorge morales porque te vas a quemar este pero ayer precisamente pero te encanta el pedo pero me encanta el mitote de mí ayer cuando me hiciste el favor de invitarme a este programa estaba en misa precisamente y estaba escuchando un evangelio muy interesante es un evangelio de lucas del capítulo 18 y en los párrafos en del evangelio dice que había en cierta ciudad una viuda que tenía muchos años luchando porque un juez que no tenía a dios y que no tenía respeto por los seres humanos le hiciera justicia y fue lo que me hizo venir acá fue realmente lo que me hizo venir acá porque los sonorenses los hermos y bueno los hermosillenses los sonorenses y los mexicanos en general estamos sedientos de justicia son muchos años yo ya casi cumplo 60 años aunque parezco de 40 este entonces son muchos años en los que estamos luchando porque haya justicia en nuestro país pero desafortunadamente por temor a represalias por temor a a actos delictivos de los que pudiéramos ser sujetos este nos mantenemos callados y nos mantenemos sentados y prudentes esperando y la justicia no va a llegar sola como esta viuda su perseverancia en exigir justicia a ese juez corrupto fue lo que la hizo hartar al juez e hizo que se impartiera justicia entonces yo invito a los hermosillentes hermosillenses invito a los sonorenses invito a los mexicanos a que exijamos justicia también como bien dice jorge hace un momento cada año nosotros en estas fechas vemos que los diputados dicen que van a analizar las cuentas públicas yo como contador reprobaría todos los municipios y reprobaría también al congreso del estado y reprobaría también al gobierno del estado en todas sus instituciones en todas sus dependencias este es bien interesante ver me puse ayer bajé la información de la página del congreso y me llamó mucho la atención el comportamiento de natalia les soy honesto yo nunca he visto en mi vida natalia la he escuchado en los medios la he visto en los medios cuando ella estuvo en la oficina del ejecutivo en la legislación en el gobierno anterior traté muchas veces por escrito por correo personalmente jamás me quiso recibir igual que su ex jefa entonces no entiendo de dónde natalia saca la calidad moral para aprobar y proponer a los diputados este de que aprueben una cuenta y luego con esa calificación tan extraordinaria este la auditora general del isaf no tiene capacidad nosotros como contadores lo hemos discutido muchas veces incluso nosotros como contadores propusimos a marco antonio no se llegó porque no es afín al gobierno en turno y desafortunadamente estas cosas pasan porque normalmente quienes quienes son asignados a esas posiciones tan importantes son personas afines al gobierno en turno me puse a leer cada una de las declaraciones este de los coordinadores de las bancadas yo le tengo un aprecio especial a la pinky a la a roselena trujillo ella es maestra de la universidad por alrededor de 30 años entonces me dio mucha pena el comentario de pinky con el respeto con el merece como amiga pero como legisladora nos está quedando a deber mucho y no sé si sea por la unión que hizo con natalia este y que haya algunos intereses ahí y me gustaría platicarlo platicarlo esto personalmente con ella porque ella como maestra no va a aprobar a un alumno si sabe perfectamente que está reprobado y este no le podemos decir a nuestros alumnos yo fui maestro también este no le podemos decir a nuestros alumnos te voy a pasar al fin que ya que estés titulado vas a poder corregir esas fallas que tienes eso no se vale entonces este y ella sí textualmente dijo el que hayamos aprobado la cuenta pública no significa que las cosas están bien entonces cuál coherencia hay en su discurso y ella como maestra lo debe de saber después leí lo de alejandra lópez noriega todos y cada uno de los hermosillenses de los honorenses conocemos la trayectoria de alejandra lópez noriega o sea no tiene calidad moral para estar aprobando porque la primera reprobada es ella tiene muchos trienios haciendo dinero de del erario público y se ha acostumbrado a vivir del erario público y vaya que vive bien este el maestro fermín trujillo es otro maestro contemporáneo mío muchos hablan muy mal de él y creo que lo hacen con justa razón es otro de los que aprobaron la cuenta pública y él va a donde el poder esté vigente su partido va donde el poder esté vigente y este el de nueva alianza el de los maestros entonces es una pena que un maestro y con tantos años de servicios como los que yo tuviera que son 40 este esté haciendo esas esas tonterías después nos pasamos con la del partido encuentro solidario una franquicia que su papá le compró esta niña y este ella no tiene ni idea de lo que es una cuenta pública no tiene ni idea de lo que significa tener alguna carencia no tiene ni idea de lo que es trabajar esta mujer entonces es vergonzoso que esté aprobando una cuenta pública cuando no tiene ni capacidad para hacerlo este otra maestra también la maestra Ernestina Castro la coordinadora de Morena le de ladrillo para mejor si la gente hizo este tú no este yo tengo algunas diferencias con ella también este es maestra contemporánea mía también entonces ella va a obedecer a lo que los intereses de su partido convengan a mí me da mucha pena que la maestra que ya es una maestra jubilada como maestra esté aprobando una cuenta pública cuando la primera en criticar a Claudia Pavlovich en el trienio pasado fue ella precisamente y le aventaba como diría Jorge Morales con mierda pero la mierda se le regresó y ya le cayó la cara entonces es muy delicado es muy vergonzoso el actuar de nuestros diputados es una pena, entonces yo invito a todos los sonorenses a que reflexionemos y que exijamos cuentas a nuestros legisladores o sea no se vale que nos sigan arrastrando por el lodo seamos como la viuda esa insistente, no perdamos la fe sigamos teniendo confianza en nuestros valores y en nuestros principios y luchemos y tengamos esperanza en que juntos podemos cambiar esto no es cuestión de ellos es cuestión de nosotros, la mayoría somos nosotros, a ellos se les paga con los impuestos que nosotros pagamos como contribuyentes los patrones de todos los legisladores y de toda la clase gobernante somos los ciudadanos más sin embargo a pesar de que tenemos conciencia nosotros de que los legisladores y la clase gobernante son como ese juez que no tienen temor a Dios y que no tienen respeto ni amor por los ciudadanos entonces yo invito y conmino al señor gobernador a que haga las cosas como se deben de hacer yo no lo conozco en lo personal yo lo conocí cuando era secretario de Fox pero no creo que se acuerde de mí más sin embargo lo invito a que por respeto a sus dos hijos por respeto a su nieto haga las cosas bien no se vale que él esté dictando los parámetros que se van a seguir en el Congreso porque esa es la realidad los ciudadanos no somos tontos más sin embargo la gran mayoría prefiere mantenerse al margen entonces yo como padre de familia quiero un mejor Sonora para mis hijos yo como padre de familia quiero un mejor México para mis hijos y pues si tengo que asumir las consecuencias de mis comentarios pues las voy a asumir con mucho gusto pues Aldo estás contratado ya ya estás contratado digo qué más podemos decir creo que fuiste muy contundente muy contundente estábamos nosotros ejerciendo un poquito de memoria de que estos temas de las cuentas públicas y que la gente no entendemos a veces muy bien de qué se trata y pues nos trajiste la realidad del año 2022 donde efectivamente aquí hace dos semanas lo dijimos nosotros nos adelantábamos un poquito de que decíamos le vamos a terminar pidiendo disculpas a Claudia Pablo Luis por haber dudado de ella o sea la vamos a regresar de no sé de senadora o algo en los próximos pizcas ¿no? pero o sea así así la realidad creo que no tengo nada que agregar a lo que nos ha hoy dado esta lección Aldo Castro no lo pierdan de vista porque lo vamos a aunque lo regaña su esposa que mis respetos para ella lo vamos a seguir invitando a ver qué tanto se revela a mí también me regañan pero yo sigo viniendo digo poquito solo me regañan cuando lo necesito es por mi bien por supuesto y pues yo creo que más que revelarnos necesitamos perseverar en esa lucha constante en esa lucha que no debemos de abandonar como ciudadanos porque toda esta situación es responsabilidad de nosotros somos corresponsables de este cochinero que estamos viviendo por ejemplo al Toñito Astia Sarán todos le queremos echar la culpa cuando nosotros toleramos la corrupción de la Célida la corrupción del Maloro la corrupción de López Caballero y todo eso empezó desde que entró López Caballero como alcalde todo se ha venido se ha venido abajo y también una invitación a los a los legisladores a los 33 legisladores o sea no pueden aprobar cuentas públicas porque en primer lugar no son contadores no son contadores los tiempos que se dan para aprobar las cuentas públicas son tiempos mínimos y ellos están obedeciendo órdenes y nada más levantando la mano tienen que ser fieles a los valores y a los principios que sus papás les inculcaron porque todos y cada uno de ellos provienen de familias provienen de una generación de la que provenimos nosotros también porque somos más o menos de las mismas edades excepto algunos que hay un poco más jóvenes pero venimos nosotros de una generación del esfuerzo de una generación del trabajo y ellos con ese comportamiento excepto laterano que han estado brincando de un partido y viendo sus intereses personales más nunca han tenido respeto por los ciudadanos ya es tiempo de que si no van a ser fieles a los valores y a los principios que les inculcaron en sus familias pues que mejor se retiren de la política dinero ya tienen mucho porque ya hicieron mucho dinero todos y cada uno de ellos algunos ya tienen pensiones Fermín ya tiene pensión la Ernestina Castro tiene pensión la Pinky se puede jubilar en la unison también entonces sean prudentes sean coherentes y sobre todo sean respetuosos y educados y fieles a los ciudadanos porque ustedes se deben a los ciudadanos legisladores no estén inventando cosas que no son inventables este al gobernador le insisto también por favor ponga orden aquí en el estado este no esté llevándose gente para para cumplir con sus cometidos de un lugar a otro porque eso no se vale y los que se están brincando de un partido a otro quiere decir que no son fieles ni a ellos mismos pues ahí está no tengo nada más que agregar Aldo Castro muchas gracias por venir a Héctor Esquer nos dice cómo puedo contactar a Aldo Castro y ser muy valiente y directo nos preguntan por acá cómo te podemos contactar quién es Héctor pues por el Facebook ah sí búsquelo en Facebook ahí está siempre activo siempre activo y en Twitter también